si a todo al que le conduce la pasión hace conducir tendríamos muchos más coches como el mini r53 cuando llegó al mercado no era el último grito tecnológico pero combinaba un tamaño utilitario con una posición de conducción genial un tren trasero multibrazo insólito en el segmento b y un motor que a pesar de ser tecnológicamente vetusto tenía capacos de personalidad y te sacaba sonrisas yo soy guille garcía alfonsín esto es power y hoy os voy a hablar del mini cooper s de 2001 el conocido como r53 hace unas semanas os contábamos en la historia del golf que si vossvagen fallaba con el reemplazo del beatle se iba a la quiebra lleva un montón de años haciendo beatles lleva un montón de años vendiendo beatles y era súper complicado buscarle un reemplazo a un coche tan icónico bueno pues a robert le pasaba exactamente lo mismo con el mini llevaba décadas fabricando el mini pero decidió no hacerle un reemplazo directo lo dejó morir prácticamente hasta 1999 bueno dónde está robert hoy en día no hay concesionarios de robert y no os podéis comprar un rover alex y si bonis creó el mini original en 1959 para asombro global coche resultó un éxito comercial imparable pero en lugar de ser relevado como ocurriera con el beatle sobrevió tal vez demasiado para 1968 alex y si bonis ya tenía un relevo pensado el proyecto 9x con portón posterior y varias mejoras pero por muchas razones demasiado largas para contar aquí el proyecto se quedó en la masa absoluta nada el relevo del mini llegaría con el austin metro el austin metro se lanzaría al mercado y sería un éxito sobre todo en reino unido pero de nuevo robert volvería a cometer el mismo error que le había costado tanto dinero con el mini que fue dejarlo prácticamente morir a lo largo de dos décadas que estuvo en el mercado de hecho el metro dejó de venderse en 1995 cuando salió al mercado el robert 200 y el robert 200 no era un reemplazo directo de la posición del mini el robert 200 era un coche más grande más del segmento b casi c en aquel momento en lugar de ocupar esa parte del segmento a que tenía que ocupar el sucesor del robert 100 y el sucesor del mini que ocurrió entonces que a partir de 1995 y sabiendo que no iban a poder seguir vendiendo el metro por temas de homologación de emisiones por temas de airbag por temas de seguridad en general del coche que se había quedado ya prácticamente totalmente obsoleto robert se puso a trabajar en un sucesor que acabaría siendo el mini de producción que conoceríamos de mano de bmw en el año 2000 40 años de historia para el mini de isigones crearon un mito un coche campeón del rally de monte carlo lleno de historias y una comunidad fanática que ha cambiado la percepción del coche progresivamente originalmente creado como utilitario económico mutuo elemento icónico del diseño con comportamiento divertido pero volvamos a 1995 en aquel momento se estaba vendiendo la playstation se salta se sacaba en europa seguro que si en aquel momento era chavalines os acordaréis que la habíais pedido para las navidades riqueza mental y entre tanto en la radio sonaba ricky martín con el un dos tres un pasito para adelante maría seguro que te acuerdas diego verdad diego lo bailaba cuántos años tenías diego en 1995 tres años o sea lo cantaba con tres increíble tenía la edad de mi hija pequeña bueno pues eso es lo que estaba sucediendo robert en ese momento tenía el 200 en los concesionarios y un equipo de ingenieros de la propia robert estaba trabajando en un montón de prototipos para intentar buscar un sucesor espiritual para el mini original en 1992 un equipo de ingenieros de la compañía había creado lo que le habían llamado miki un mini con portón posterior y un motor de tres cilindros así como suspensión interconectada delantera con trasera mediante el sistema hidragás conocido de la compañía el coche va de fábula y evolucionó en el miki 2 de 1995 y en esa se estaban en robert intentando diseñar el nuevo coche cuando llegó bmw y compró la compañía capitaneada por ver picture raider e intenta decir el nombre de chicos se ha salido mal en cualquier caso tenéis aquí el nombre encima para que sepáis cómo se escribe y si queréis lo intentáis pronunciar vosotros yo estaré encantado de escuchar a cualquier germano parlante para saber cómo se dice el caso es que ver no era un casual que pasaba por allí y dijo vamos a comprar robert su tío abuelo era alec isagonis el diseñador del mini original por eso en cuanto compró bmw a robert que no fue casualidad como te digo lo que dijo fue vamos a coger el coche que hizo mi tío abuelo y vamos a reinterpretarlo para hacer un nuevo mini así que rápidamente tanto ver como el equipo de robert en reino unido se pusieron de acuerdo que tenían que hacer un nuevo mito el problema vino de cómo visualizaban esa continuación cómo volvían a reinterpretar el mito del mini en clave moderna porque la manera de verlo de bmw iba a resultar muy distinta a la manera de verlo en reino unido los ingleses tenían una idea de un nuevo mini que recuperase los valores tradicionales del modelo máximo espacio interior versus espacio exterior máxima versatilidad mucho urbano económico práctico así lo expresaron los dos prototipos creados en aquel 1995 y mostrados años después los conocidos como sucesores espirituales del mini en munich en california en los dos centros de diseño de bmw chris bangley dirigía propuestas completamente distintas en ella buscaba un coche prestacional aspiracional icónico lo que llamaríamos premium bangley defendió su concepto como la idea de transferir el concepto original del mini cooper y no del mini tradicional quería trasladar ese cooper al siglo 21 asumiendo que su estética tendría que ser una evolución orgánica y natural de la misma manera que el 911 había evolucionado hasta nuestros días el 15 de octubre de 1995 se reunió la dirección de la compañía para decidir qué hacía con el nuevo mini tres propuestas inglesas estaban allí presentes y dos propuestas por parte de la marca bávara y allí se enfrentaban esos dos conceptos que os he comentado el lógico de los ingleses con el espiritual y aspiracional que traía la gente de alemania y la propuesta vencedora fue la capitaneada por frank steffenson el diseñador que había reinterpretado el coche como un utilitario moderno con claro aspecto prestacional una continuación del mini cooper un enfoque más pasional y deportivo pero que perdía mucha parte de la lógica del mini original que era un coche mucho más económico y mucho más amplio en su interior respecto a sus proporciones externas pero no era lo que se llevaba en aquel momento en el año 2000 que era cuando iba a salir ese coche al mercado si enfocar todo a la parte aspiracional a la parte del deseo de querer un coche para conducir y diferenciarte la propuesta original de steffenson era de hecho un 2 más 2 un coche tan pequeño en sus plazas traseras que todavía debería ser modificado en su empaquetamiento para dejar de ser un coupé a lotete con aspecto de mini convertirse en un coche más capaz más versátil para cortar una historia que tal vez algún día contemos en el canal la realidad es que las propuestas británicas contaban además con mejor empaquetamiento buscando un pequeño motor tricilíndrico de 600 centímetros cúbicos a la japonesa como los key cars colocado por debajo de la banqueta trasera pero bmw tiró por su camino un tren delantero mafferson un eje trasero multibrazo primado todo para conducir por encima de ofrecer un espacio habitable considerable cinco años costaría desarrollar este aparato que es un plazo enorme de tiempo para los estándares ya incluso de principios de siglo para crear un coche desde cero el coche que resultaría el coche lanzado en el año 2000 tenía mucho más que ver a nivel de comprador potencial con el comprador de un Audi TT centrado en la estética centrado en el tipo de uso y con unas plazas traseras y un maletero más casual que el comprador típico de un utilitario tradicional se ofrecería con varias mecánicas atmosféricas pero hoy os vamos a hablar del coche más interesante de esa primera generación de la versión con compresor volumétrico el mini cooper s que se ofreció como mini cooper s normal con 170 caballos más o menos hubo ahí un restyling que cambió la potencia ligeramente que es la unidad que tenemos hoy para enseñaros y por otro lado tenía también la versión john cooper works apretada por encima de los 200 caballos cualquiera de los dos para nosotros es un usado sí pero interesante un uspi por eso ha venido hoy al canal para que lo conozcáis a fondo y veáis que le tenéis que mirar antes de compraros uno y por qué es interesante compraros uno así que vamos a hablaros de él la ejecución estética de los dibujos de steffenson para convertirlo en un coche real es simplemente genial se plasma todo lo que había dibujado steffenson se convierte casi al milímetro en un coche muy conseguido muy bien balanceado y sobre todo un coche que es mucho más bonito a mi juicio en esta versión del año de 2000 que la que tenemos ahora en el 2020 cada generación que fue evolucionando a partir de este r53 luego vino el r 56 luego vino el f 56 que es el que tenemos ahora y ahora vendrá una nueva generación en un par de añitos de todos ellos este es el que al menos a mi juicio más balanceado quedó más proporcionado y más chulo es el que me compraría yo de hecho básicamente por ejemplo el capó delantero de esta obra una pieza de única estampación tiene tantas curvas y formas que resultaba carísimo de producir salían bastantes piezas defectuosas y el molde de la prensa era carísimo así que para el f 56 y luego para el f 56 actual se simplificaron mucho las formas el uso de voladizos ultra cortos se perdió porque para ofrecer protección en caso de colisión y atropello había que rellenarlo de espumas caras si se quería seguir cumpliendo con la normativa y si no había que generar espacio vacío alrededor que es lo que acabó sucediendo alargando los voladizos porque todo eso estropea las proporciones del coche si os fijáis aquí tenemos voladizos ultra cortos prácticamente nada un palmito las ruedas justo en los extremos abrazadas por unos pasos de rueda negros que no hace que parezca que este coche es un sub sino que recuerdan a los aletines de los minis que ganaban en monte carlo fijaros también en el ultra corto voladizo trasero que es espectacular y esto es hoy en día imposible de ver en ningún coche de producción por lo menos de este tamaño y este precio luego el tratamiento de superficies de todo el lateral veis que es una curva sencilla no hay 27 líneas de estilo intentando saturar todo el lateral para crear formas interesantes simplemente una única curva de doble radio que trabaja para generar esta forma y que queda limpia al ojo y que queda simple y llanamente perfecta porque está bien balanceada tanto con la batalla como con la altura del coche tenemos un techo recto tal cual lo tenía el mini original y después steffenson hizo una cosa muy chula que es tirar líneas hacia arriba que convergen en un mismo punto de fuga así que si prolongamos esta línea hacia arriba la cortamos con esta encontraremos que se corta también con este mismo punto algo que tiene de hecho steffenson que también tira con esta línea en un vídeo sobre el diseño del coche que os vamos a dejar enlazado en la parte inferior del vídeo por si le queréis echar un vistazo esta forma también es muy típica de los mínimos de los mínimos originales este triángulo también se reinterpretó por parte de steffenson para seguir dándole algo más de carácter al diseño del coche todos los pilares que están ennegrecidos para que parezca que el techo flota sobre la propia carrocería especialmente cara es esta luna de una única corvatura que acaba tapando el pilar c si nos vamos a la parte delantera y buscamos detalles tenemos por ejemplo la calandra que está dividida en dos niveles para copiar la forma de la boca del mini original en este caso la parte de abajo de la boca ya está integrada sobre la parte del paragolpes y luego tenemos una toma de aire que este es el único cooper ese que la tiene funcional esto sirve para refrigerar lo vamos a ver después cuando hablamos el capó el intercooler que va aquí encima como si fuera un lanzerevo o un subaru sti si nos vamos al lateral tenemos estas salidas de aire en formato branquia que sirven también para sacar aire caliente del vano motor cosa que hacía falta porque iba muy muy caliente todo lo que sucedía ahí dentro si os fijáis además el capó es una única concha una única estampación súper compleja de hacer y ultra cara de fabricar os lo puedo asegurar y luego no teníamos una parte remetida por debajo del capó para acoger la el accionamiento por ejemplo de los limpiaparabrisas ni las tomas de aire del habitáculo sino que directamente se integraban aquí como se integraban en el modelo original para hacerle más guiños todavía si nos vamos a la parte trasera tenemos los pilotos traseros que también copian la forma del modelo original enrasados con el cuerpo de la carrocería con un diseño joya de tulipa transparente a lo que se llevaba en los años 2000 el faro tipo lexus ese típico que sabes pues ahí la placa de matrícula que se conservaba justo sobre el portón recordando la del mini original y en los cooper s una doble salida de escape central muy curiosa y graciosa que al final te recordaba que estabas ante un coche algo especial lo primero que te das cuenta cuando te montas en el coche es una decisión muy importante que tomó bmw que es pasar de las plazas traseras y centrarse en la posición de conducción si os sentáis aquí y pisáis el embrague y ponéis las manos en el volante y miréis hacia adelante ves donde os cae la palanca de cambios y os ponéis a conducir es exactamente la misma posición que tendríais en un serie 3 de bmw y no es casualidad es el coche favorito de los que les gusta conducir en alemania y justo es el tipo de posición de conducción que bmw quería copiar para el mini con la cadera a la misma altura respecto al suelo con los pies estirados con una posición deportiva que obviamente va en contra de lo que hay que hacer cuando haces un utilitario si quieres primar las plazas traseras y si os sentáis en comparación con un fiat 500 un avar 500 os daréis cuenta de que vais contados arriba con el volante con un camión que eso ocurre básicamente para poder dejar espacio en las plazas traseras al erguir más a los pasajeros que alguna vez lo hemos comentado creo que en el vídeo del honda city turbo comenté con unos dibujillos así que os invito a que le echéis un vistazo para que veáis esa explicación de la posición de conducción no sería bmw la única que se auto copiaría el serie 3 y lo aplicaría el mini de hecho volkswagen cuando sacó el golf vr 6 de tercera generación el golf 3 con el motor vr 6 también buscó copiar la posición de conducción del serie 3 porque muchos clientes del golf gti se acababan jugando hacia la serie 3 y en alemania era muy apreciada esa posición de conducción así que si os sentáis en estos tres coches serie 3 el mini r53 o el volkswagen golf de la tercera generación de delante vais a daros cuenta de que siempre si colocáis los mandos a vuestro gusto acabáis con la misma sensación de que estáis sentados en idéntica posición a la hora de conducir cosa curiosa verdad todo el diseño está cuidadísimo la ergonomía es segundo plato lo primero es una orgía estética donde se hace justicia la conexión con el modelo original a través de un reloj central para el velocímetro quien según qué variante dejaba paso al navegador o a relojes auxiliares tras el volante había un cuentavueltas con velocímetro digital que es el realmente el que miras se emplean plásticos acolchados elementos similares al aluminio y diseño lleno de formas técnicas que quieren hacernos pensar que estamos ante vigas de aluminio presentadas para la ocasión hasta los mandos de intermitencias o limpias son específicos para el mini no hay carry over de piezas de otros bmv los asientos son cómodos la visibilidad gracias a los pilares a muy verticales es correcta y la gran superficie acristalada hace que sea un interior luminoso la parte trasera apenas tenemos sitio para meter las piernas sólo hay dos plazas no tres y luego el maletero se queda realmente escaso con unos míseros 150 litros que hacen que la alpina 110 que probamos en navidad sea un coche de gran turismo a su lado la apoteosis de la genialidad de la ingeniería alemana fue también consecuencia principal de que este coche no fuera tan rentable como bmv había soñado en un principio de hecho lo que se hizo con este coche si hoy lo plantearás a un consejo de administración ocasionaría directamente que te despedieran de hecho yo he visto a gente ser despedida de consejos de administración así en caliente por proponer ideas innovadoras como la de este coche vamos a crear una plataforma específica sólo para un coche sólo para un modelo es lo que hizo bmv con este mini para crear un tracción delantera que realmente fuera bien era más rígido que ningún otro coche de su segmento en el momento de lanzarse era más complejo también a la hora de ejecutarlo y lo vamos a ver ahora detalle por detalle empezando por la suspensión trasera nunca se había visto un coche con una suspensión independiente trasera en este segmento y aquí lo que estáis viendo es que tenemos un sistema multibrazo con dos brazos dos tirantes que agarran por detrás la mangueta trasera para controlar tanto su movimiento como la caída y luego un brazo longitudinal por esta zona que es el que controla el movimiento hacia arriba y hacia abajo básicamente es la antítesis de lo que veríamos con un puente trasero torsional que es lo que se suele encontrar en un coche de segmento b esto es mucho más caro de integrar esto ocupa mucho más espacio si veis se mente mucho más en la carrocería veis que me estoy metiendo por ahí dentro del monocasco esto come espacio de las plazas traseras come espacio de maletero a cambio tenéis un tren trasero mucho más controlado que va mucho mejor en el tren delantero las cosas son un poco más sencillas se cuenta con un sistema mafferson tradicional de bmw que se suele hacer normalmente en el proceso de desarrollo del coche llegaron a pensar incluso en montar un sistema de doble triángulo pero ya era demasiado y además no cabía con el motor tenemos un elemento inferior en acero no tenemos un doble brazo inferior desacoplado como se suele ver en los bmw pero así ya estaba más que bien y luego tenemos todo el empaque del motor del que vamos a hablar ahora porque también tiene tela a la hora de ejecutarlo dos cosas más antes de bajar el coche y empezar a hablar del motor una es la dirección asistida que la tenéis por aquí una cosa curiosa de la dirección es que originalmente iba a ser uno de los primeros coches del segmento b con dirección completamente eléctrica robert llevaba años desarrollándola para que funcionase y ocupaba poco espacio debajo del capo el problema es que bmw empezó a probar el coche y no les gustaba cómo funcionaba la dirección así que dijeron mira esto tiene que ser una dirección hidráulica pero no cabía la bomba por ningún sitio así que al final optaron por una bomba eléctrica que está por ahí y al mismo tiempo un sistema hidráulico así que es un sistema electro hidráulico tiene el tacto de un sistema hidráulico tradicional ocupa menos porque no tienes la bomba colocada en el lateral del motor y al mismo tiempo te ofrece más y mejor tacto respecto a lo que tenía una dirección puramente eléctrica que era lo que pensaban en rover el otro aspecto a comentar antes de irnos a la parte de arriba del motor es el tema de la caja de cambio del diferencial autoblocante este coche se vendía con diferencial autoblocante como opcional que pocos clientes lo pedían pero si os vais a comprar uno por dios pedidlo con diferencial autoblocante porque este coche tiene problemas a la hora de bajar el chorro de potencia que le suelta el compresor volumétrico al suelo y con el autoblocante os lo vais a pasar mucho mejor porque aprovecháis la pegada del motor y el coche luego se guiña al interior de la curva cuando empezáis a meter gas a la salida de la de la curva lo veis por ahí el diferencial tanto la caja veis aquí la salida del diferencial por fuera apenas se aprecia si llevas un autoblocante pero que sepáis que es importante eso bajo el capó delantero toda la tecnología empleada en el chasis se llevaba un chasco en lugar de un propulsor avanzado el mini acabó montando un motor nacido viejo los británicos esperaban adaptar el motor de la serie k de los 200 y compañía un propulsor famoso por sus fallos de junta de culata hoy en día pero que contaba con distribución variable de roble árbol de levás era ligero todo de aluminio y propulsaría incluso el lotus el ss1 pero mv tenía otra prioridad y es que no querían cambiar para nada el diseño del coche así que el serie k que era demasiado alto demasiado grande aunque fuera más ligero y fuera más potente no era un motor para este coche porque no querían cambiar para nada nada de lo que estéticamente y a nivel de chasis se había definido así que se fueron a la puerta de chrisler y llegaron a un acuerdo para fabricar en brasil este motor que se conoce como el motor pentagon y que es un motor bastante anticuado a nivel tecnológico para el año en el que se lanzó es un motor con un bloque en fundición gris culata en aluminio lleva un único árbol de levas dos válvulas perdón cuatro válvulas por cilindro como tiene que ser y para las versiones Cooper S y para las Young Cooper Works se le montó un compresor volumétrico en lugar de un turbocompresor este motor se podía comprar en versiones de 1.4 y 1.6 litros de cilindrada los minis más pequeños los minis one se quedan con 75 caballos en esa versión de 1.4 litros los Cooper se quedaban en 110 caballos y estas versiones con compresor volumétrico arrancaron en 163 caballos si no recuerdo mal y luego subieron hasta algo más de 170 los Cooper S y los Young Cooper Works como os decía antes se borró más allá de los 210 caballos como motor no tiene distribución variable no tiene alzada variable de válvulas no tiene inyección directa no esperéis nada de esa tecnología a cambio recibís un bloque con el intercooler aquí montado encima refrigerándose por la toma del capo que os hemos comentado antes muy apiñado porque no había gran espacio si os fijáis desde donde está donde se acaba el motor a la parte delantera del paragolpes apenas hay 25 centímetros así que va todo muy apiñadito muy calentito pero como vais a ver ahora cuando lo conduzcamos está lleno de carácter y de pasión pero una cosa es hablar de cifras y otra cosa muy distinta es hablar de sensaciones y este coche las tiene a capazos porque este motor puede que no sea el más rápido son 7 kilos por caballo los que te ofrece así que corre pero tampoco te puedes esperar prestaciones de un m2 pero no se sabe muy bien porque tiene una personalidad tremenda no sé si es el sonido ese que tiene de compresor volumétrico que me recuerda al Dodge Challenger cuando lo probamos que también silbaba así no sé si es que tenga todo el par de golpe que entra aunque luego no se estire mucho el motor arriba no sé cuál de esas cosas es o la inmediateza del acelerador pero este motor tan básico vamos a decir tan bra de brasil venido con tecnología relativamente vieja hace que te enamores luego a la hora de bajar la potencia además si eres listo y te compraste el coche con diferencial autoblocante siempre encuentra motricidad tiras el volante para adentro das gas y el coche guiña la trazada la dirección está viva entre tus manos fue todo un acierto por parte de bmw evitar montar una dirección puramente eléctrica en este coche la apuesta por contar con un sistema electro hidráulico se agradece porque inmediatamente notas que no están haciendo las ruedas y estás perdiendo motricidad si no y luego está el tema de la suspensión es un coche que se buscó muchísimo que se comportase como un carro como un mini de los viejos va cortito de suspensión en compresión le falta un poquito de recorrido pero va durete no balancea absolutamente nada la dirección es ultra directa en el momento en el que pegas el primer golpe del volante el coche empieza a rotar a toda pastilla se te clava mira hacia el vértice viajas hasta el vértice das gas y sales jugando con el diferencial es adictivo es un coche que te clava sonrisas en cada una de las curvas que te vas encontrando con cada enlazada que hagas izquierda derecha es súper divertido y se nota que está muy bien trabajado de geometrías y de todo lo demás si el asfalto se rompe un poco más de la cuenta se empieza a ver agujeros desigualdades juntas de dilatación cosas así te puede sorprender un poquito que va como votando como si fueras en un car propiamente dicho pero bueno se puede llevar teniendo en cuenta cómo se comporta después además la trasera es super está súper interesada en cambiar de dirección abruptamente si ahuecas el gas y dices venga ok quiero ahuecar el gas para que se vaya para adentro y lo hace inmediatamente es un coche obediente no es un coche que te asuste porque a pesar de que hace eso tienes los controles de estabilidad y todo lo demás para ayudarte y luego el hecho de que en un segmento b vayas con las pernas estiradas con una posición de conducción más propia de un serie 3 también ayuda a hacerte creer que vas una especie de divertido por eso en parte os decía también que en cierto modo es un coche que recuerda a una Audi TT en las sensaciones de ir conduciendo un coupé no te comprabas un equivalente a un Clio te comprabas más bien un equivalente a un coupé de precio equivalente a un saludo a un saludo a un saludo a una vez más que me guste y no te compras un saludo a la además de tener una muy buena posición de conducción también tienes un pedalier que está perfectamente espaciado tiene acelerador tipo órgano articulado por la parte de abajo así que a la hora de hacer un tastacón cuando reduces lo haces muy fácilmente el pedal tiene el peso exacto el de freno para poder modular la frenada yo que sé lo tiene todo ahora bien todo tiene su carave el consumo de este motor de hierro es elevado bajar los 9 litros es algo difícil y si mezclas ciudad entre semana con escapadas hacer curvas el fin de semana todavía tiras más arriba si haces viajes largos no es el utilitario más cómodo del mundo y exige ir conduciéndolo todo el rato con mucha atención especialmente en vías rápidas y de espacio ya hemos hablado antes pero aunque busca un utilitario deportivo todo eso le importa una mierda que queréis que os diga a mí tampoco me importa me parece que este es uno de esos coches que lo utilizas entre semana para ir al trabajo para ir a la universidad para lo que sea y después el fin de semana te saca sonrisas de hecho ya por la semana te las saca y hoy en día es bastante difícil encontrar un coche para la ciudad de este ya sabemos todos que yo he hablado muy bien del Fiesta ST actual pero es que es el único utilitario que queda ahora mismo en el mercado con unas sensaciones similares este es más carismático este coche tiene más personalidad a mí me mola más sinceramente por eso mismo me lo compraría claramente el cambio que iba movido por sirgas no iba accionado directamente tiene un tacto bastante acertado los recorridos son igual un poco largos y luego la selección del cambio de marchas cortita para sacarle más provecho a este motor antidiluviano de un único árbol de nevas está bien conseguido me llamo jonathan soy informático y bueno me he comprado un mini r53 por el tipo de conducción que es muy muy pura es muy transmite muchísimo la dirección y el motor y tal y es un coche muy interesante la verdad no no te vi tu review de un mini más moderno en el que comentabas que este coche era muy especial por su conducción y tal y ahí me picó la curiosidad y me puse a mirarlo y me animé no no lo vendería de momento quiero disfrutarlo un tiempo si te animas a comprarlo te puedes comprar un mini cooper r53 un mini cooper s por unos 6 7 8 mil euros más o menos es un coche que aguanta un montón el valor si os dais cuenta y miráis un poco el reportaje que os voy a dejar más abajo también pinchado escribí un artículo de este coche como usado pero interesante hace 10 años y en aquel momento estaban 8 500 9 como mucho entonces estamos viendo un coche que prácticamente ha alcanzado su parte baja de precio y por el tipo de conducción que ofrece el tipo de sensaciones que ofrece no creo que vaya a bajar más son coches que me da la sensación de que se van a convertir en mitos instantáneos como el renault 5 gt turbo como el peyote 205 gti me parece que dentro de 10 15 años este será su equivalente más moderno si os vais a comprar uno de estos yo lo primero que os recomiendo es que miréis que tenga diferencial autoblocante me parece que es una pieza básica y fundamental para pasárselo bien con este coche se pueden montar luego como pieza si luego os vais a visitar a miguel ángel y le pagáis 600 euros os pondrá un diferencial autoblocante pero si lo encontráis ya con la unidad instalada pues mejor que mejor obviamente si os da el presupuesto también pues hombre obviamente si podéis encontrar un john cooper works bola más corre más es la misma experiencia de conducción pero llevado un peldañito por encima pero ya con el cooper ese os lo pasáis más que es suficientemente bien que tenéis que revisar si os vais a comprar uno de esto me voy a mirar la chuleta para no dejarme nada lo primero es recomendaros que compréis una unidad posterior a 2003 las primeras que salieron tenían un problema las de antes de 2003 con el vaso de expansión que explotaba entonces obviamente que explote el vaso de expansión no puede ser algo bueno para la refrigeración del motor se puede reparar y si veis si os vais a mirar uno aunque sea después de 2003 conviene ver que el vaso de expansión está entero que no tiene grietas que no tiene pérdidas en los tubitos que llevan el líquido y todo demás luego otra cosa importante para mirar los que llevan caja de cambios rober suele fallar la segunda y la tercera los sincros así que hay que ver que entren bien las marchas que la tercera no le cueste entrar si no tendréis que abrir la caja y hacerle sincronizadores que es otra pasta importante más cosillas a mirar es normal que les cruja el salpicadero son coches rígidos con un salpicadero compuesto por muchas piezas había gente de hecho me tocó un cliente que me lo pidió para hacerlo que soltaba el salpicadero entero le ponía unas pequeñas piezas de espuma en sus anclajes y se volvía a atornillar todo y teóricamente ya no crujía pero hay que asumir que este es uno de esos coches que cruje así que tampoco conviene volverse loco con ese tema más cositas que mirar por la junta del cárter toda la parte de abajo de la junta del cárter hay algunas unidades que tienden a perder aceite así que también convendría que lo subierais en un elevador y viese y si tiene pérdidas de aceite otro tema para mirar cuando lo subís al elevador que esté bien alineado eso lo vais a ver en el desgaste de los neumáticos pero no os cuesta nada si os vais a comprar una unidad llevarosla a un centro de alineado y que os digan estos coches se suelen abrir delante y además se ha llevado un golpe fácilmente lo vais a ver porque estará fuera de cotas y conviene vais a gastaros el dinero pues oye por lo menos le echáis un vistazo a ese tema y no queda nada más que ver no son pocos detalles pero también es un coche que tengo muy controlado por eso igual llama más la atención que os esté hablando de probleminas así sueltos dicho todo eso yo os digo que os lo compréis y eso os cruza uno por delante es uno de esos coches para comprar con el corazón y guardar porque es realmente divertido de llevar y es un coche que una vez que lo habéis conducido a igual los años que pasen siempre os vais a acordar de él y os lo digo yo porque hace un montón de tiempo que no me he montado en un r53 y aún así no se me ha borrado de la cabeza nunca en fin dejadme batallitas con minis en los comentarios si os parece dejarle un me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos pronto con otro vídeo no hay más que contar un saludo